La gente de Chihuahua 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 ¡Gracias! 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 ¡Tu ambición es el dinero! ¡Escate otro cariñito! ¡Pero yo ya no te quiero! ¡Y si nos sigamos! ¡Que nortenño! ¡Esas nortennyitas bien bonitas! ¡Muchiquito! Ese capirón casi se muere Teniendo el agua en el pie Tal vez tus sobras tienen razón Pero el capirón porque Tomas derramo de estas rosas Ahora que resta tu mamá Dime si tienes a vos amores Para no enredarme yo Música Y al pasar por el capirón Le dice una capiré ya Música Cuando me mires con mi marido No me hagas ninguna señal Tomas derramo de estas rosas Ahora que resta tu mamá Música Ay cuando te hagas Algunas señalas Asomate a tu ventana Música Música Ya me despido Música 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 Ay, cuando llegas Haz un recuerdo de mí Bueno, pues ahí quedamos Ahí para la beza que le gusta bailar Las Norteñitas Le cambiamos aquí el ritmo para ustedes Esa cosa que le gusta bailar ahí